Es un mes de mucho trabajo intenso, un proyecto que es la tercera edición, bueno, ahora con esta variedad que ellos mismos sugirieron, que son los espacios, estaciones de trabajo extreme. ¿Por qué extreme? Porque tienen que ver con los tiempos que van a ser límites, con los roles que van a ir cambiando, los chicos que lo contaron mejor que yo, los temas que se van a trabajar y bueno, de ahí van a salir un montón de temáticas y vienen posibles y futuros candidatos a ser líderes, ¿no? Como decían, despertar el líder que cada uno tiene dentro y por ahí no se da cuenta. Bueno, ellos mismos van a trabajar entre pares y creo que eso es lo mejor. Justamente recién la ministra decía que ese día se reúnen todos los docentes a debatir cuestiones educativas. Bueno, los chicos también se reúnen, van a tener su espacio para debatir qué es lo que quieren, cómo quieren avanzar, qué cosa los preocupa. Hablaban de la escuela recién, nos decían que eran proyectos que iban por fuera de la escuela. Entonces esto es la verdad que importantísimo para nosotros y la iniciativa, obviamente, del presidente de esta legislatura, que es el que da pie para que los chicos tengan este espacio y se apropien de él, ¿no? Este tipo de conexiones directas con otro punto de la provincia, ¿en cuántas localidades o con cuántas localidades está podiendo hacer hoy? Lo venimos haciendo de manera simultánea. Para nosotros esto es nuestra parte de nuestra agenda de trabajo, la conectividad y reunirnos así para cortar. No podemos a veces estar trasladándonos, si bien hay una parte del equipo allá, pero bueno, es algo común para nosotros el Skype, así que ellos también y nos entienden, entonces hablamos en los mismos códigos. ¿Hay características de lo que va a ser el evento puntual? ¿Docentes, alumnos, día o trabajo en conjunto? Exactamente, algunos docentes, pero los protagonistas principales son los alumnos. ¿Y el horario, perdón? 4 de agosto, 9.30 horas, centro de convenciones. 5 de agosto, 9.30 horas, centro de convenciones.